Bienvenidos, bienvenidas a CuculuchesTV, bienvenidos al cachondeo 23 de abril de 2024, feliz día del libro, feliz día de San Jordi, feliz, feliz día a todos los San Jordis, y a todos los Jorge, que tal estáis, como lo lleváis? Hoy vengo a todo tren, vengo de estreno, estreno cap, mola o no mola, me han quitado 30 años así de golpe, fíjate tú lo que es la vida, tengo que dar una pole, ¿quién ha hecho la pole? La pole position, ostras, yo aquí hablando con mi invitado y la peña entrando, hi, pásatelo bien 23, vuelve por sus fueros, luego te pongo los puntos, pásatelo bien 23, antes de recibir al segundo invitado que tenemos hoy, tenemos a Breolukus, hola Breolukus, ¿qué tal estás? ¿Todo bien? Tengo gorra y tengo taza, no digo más, y el invitado ya me va a pedir cosas. Adolfo, ¿me escuchas? Te escucho perfectamente, Dani. Tengo al joven cobala también, Adolfo, te doy entrada, ¿vale? Ok. Bienvenido, salvo a los cestos, esto es rectificado en el aire, y hoy conmigo es el gran Adolfo Cardete, ¿qué pasa, Adolfo? Pues nada, encantado de estar contigo, ya es el segundo programa que hago, entonces, esto es como lo del hormiguero, me tendrás que dar por lo menos la taza y... ¿Cuál es elegir? Al tercero un reloj, ¿no? Mira, ¿cuál es elegir? Al tercero un reloj. ¿Tú viste el reloj que tenía yo? ¿Lo viste en Boston? Sí, sí. ¿Quieres esto o quieres otro? Algo aparente. Puede ser ese. Algo aparente. ¿Te gusta esta? La taza, perfecto. Uy, qué chula, tío. Vale. ¿Sí? Tengo otra. A ver cuál es la otra, venga. La tengo aquí en una imagen, espérate. Vete tomando algo, te la dejo aquí, vete tomando algo. Espérate, que te voy a buscar la taza, 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 taza. Estamos bien, empezamos bien. Sí, sí, no. Y es que... ¡Oh! La taza está tapado, tío. Mira, mira. Puede ser esa o la taza de rectificado en el aire. ¿Cuál te mola más? Esta última está chula y esa también está muy chula. Bueno, una por cabeza. Una por cabeza. Bueno, me vas a tener que imitar otra vez. Te voy a imitar dos veces. ¿Cuál te gusta más? Me quedo con la de rectificado en el aire. ¿Sí? Sí. Es que es la del baloncesto puro y duro. Es la del baloncesto. Vale. En todo caso, si te llevas... Sí, puño. Casi. No te caigas, no te caigas. Casi presentéis la primera opción directa en tres años. Oye, que estamos de cumpleaños, Adolfo. Que el canal le entra en su cuarta temporada. Finaliza la tercera. Ahí va. Qué bonito. O sea, que bien, bien, muy bien. Son cosas positivas. Por tanto, está bollante de regalos. Pero Lucas quiere una. Dice, una de cada. Una de cada. Yo también. Siempre digo lo que decía mi abuela. Contra el vicio de pedir está la virtud de no dar. De no dar. Bueno, pero en este caso a Brolucos hay que dárselo. Porque es suscriptor del canal. Que, por cierto, estuve el fin de semana en Lugo viendo con Brolucos. Espero que me deje decirlo. El breogán Gran Canaria, tío. Vaya panzada bucheo. La que le cayó al trío arbitral a última hora. No te digo más. Hubo problemillas, ¿no? Hubo problemillas. Grabé un vídeo y por lo visto se vieron cosas en el vídeo que yo ni me di cuenta. O sea, al final mi vídeo va a salir para levantar actas, ya te digo yo. A ver, Adolfo, ¿tú qué tal estás? Bueno, a ver, me contaste muchas cosas en Boston. ¿Qué ha pasado en este periodo desde noviembre hasta ahora? Cosas nuevas que contar. Dentro de lo que es la órbita de la Asociación Española de entrenadores de baloncesto. O dentro de la órbita de tu equipo. Que tú eras entrenador de basquetaristos. Y ahora te cuento el juego que vamos a hacer. Me has puesto ahí. Me lo has colocado bien. Me has dado una buena asistencia. Bueno, pues en el club donde estoy entrenando, en baloncesto a listos, tengo un equipo sub-22 en bronce. Son chavales jóvenes. Hay varios que son entrenadores del club que llevan bastante tiempo jugando allí. Y es un equipo nuevo. Hay nuevas incorporaciones. Y bien, hemos hecho la vuelta de Boston, pues estuvo bien. No nos hemos metido en play-off. Nos hemos quedado un poco ahí para competir, para jugar en lugar de, para quedar entre los 16 primeros, pues del 21 al 24. Pero bueno, para ser el primer año del equipo, pues la verdad que muy bien. Tengo gente trabajadora. Me lo paso muy bien. Al final es lo más importante en esto. Que haya gente que tenga ganas de trabajar y que puedas aportarle ese plus de darles un poco más de experiencia. Y que sea, sobre todo, algo que sea divertido y que sea satisfactorio para todos. Para ellos como jugadores que aprendan cosas. Y para mí como entrenador, pues que me permita disfrutar del baloncesto. De ese baloncesto en el que yo creo. Ha sido hablar de basquetaristas y ha entrado un nuevo seguidor a tope contigo. O por Musicleo. Me van a tener un rato sostenido, pero ahora escribirá cuando pueda. A tope contigo, por Musicleo. Pero, cuéntanos, porque yo sé que en Madrid hay millones de ligas municipales. Pero en este caso, el equipo es... En este caso, el equipo está en la Liga Federal de la Federación de Baloncesto de Madrid. En la Liga Sub-22 hay tres categorías. Oro, plata y bronce. Y bueno, el equipo, como ha empezado este año, está en bronce. Por encima de nosotros, el club tiene un equipo con Sub-22 plata. Y luego está una segunda autonómica en oro que lo entrena Óscar Quintana. Cuidado, ¿eh? ¿Cuál es? ¿Cuál es el equipo de Óscar? Un segunda autonómica, oro masculino. ¿Qué se llama? También es el baloncesto de listos. ¿Ah, también? Claro. Óscar está saturado entonces. Está comentando partidos, está allí. Y de hecho, compartimos pista. Un día en semana, está en un lado de la pista y yo estoy en el otro. O sea que... Bien. El club es un colegio que apostó ya hace bastantes años por el tema del baloncesto. Yo estuve allí hace muchos años entrenando. Llevaba el primer a la nacional femenino. Y luego, pues cuando fueron naciendo mis hijos, pues ya no le podía dedicar tanto tiempo. Y dejé de entrenar allí. Y ahora, pues mira, mis hijos llevan varios años entrenando allí, jugando allí. Y este año, pues, dio la oportunidad de poder estar entrenando allí. Y la verdad que bien, estuve muy a gusto. Me tratan bien. Y la verdad que disfruto mucho. Ya sabes tú que estas cosas a estas edades las haces porque te gusta y te lo pasas bien y te apreces. Y no, no estás en ello. Y además son gente joven y la verdad que aprendo muchas cosas. Pues ya con la visita, segunda visita a Cuculucho y TV... Pues más cosas que aprendo. Te va a dar un espaldarazo ya. Me vas a poner, vamos, en el top 10. Mira, para empezar, te voy a ir. Te han entrado Javier hacia Plaza. Saludos, Javier hacia Plaza. Pero Lucas dice que ya se ha suscrito. Es decir, que ha renovado su suscripción. Pelotaje. Porque en el mes del cumpleaños, que es mayo, yo tengo buena fe hacer aquí un mercado y regalar a punta pala como mínimo una taza. O sea que la taza de Javier, pero Lucas, la tiene. No hoy, pero la tiene. Segundo. Bueno, me has comentado sobre más caritos. Yo te vi, bueno, aunque haya pasado mucho tiempo, pero bueno, tú dices que hay en la entrega de premios de... De gigantes, de los mejores del año. Sí, por eso, ahora con la asociación. Una asociación. Oye, una experiencia chula, ¿no? Claro, estuvimos en la presentación de gigantes del básico, de los premios de gigantes. Hemos estado en la presentación de la Liga Endesa. Hemos estado haciendo la semana de entrenamiento con el Real Madrid. Correcto. Tanto con el equipo ACB como con la cantera para ver cómo se trabaja las categorías inferiores. Nos han tratado de lujo como todos los años que hacemos la semana con el Madrid. La verdad que nos permiten acceder a los entrenos de cantera desde los infantiles al Junior, al Eva. Alberto Angulo nos estuvo explicando todo el trabajo que se hace. Un gran Alberto Angulo. Hablamos con los entrenadores de los infantiles del cadete del Junior. La verdad que muy bien. Y luego con el equipo ACB, pues tanto con Chum Mateo como con sus ayudantes, con Lolo, con Guillermo Frutos. Pues fenomenal. Nos estuvieron igual explicando todo. Nos trataron de lujo. De hecho, yo hice un pequeño artículo en la asociación agradeciendo la cercanía y el tiempo que nos dedicó Chum Mateo porque la verdad es que estuvo con nosotros bastante tiempo y muy pendiente de lo que la gente que estaba participando en la actividad quería saber y quería conocer un poco de lo que es el Madrid. Cómo se organiza un equipo profesional a la hora de cargas de partidos, de desplazamientos. La verdad que... Estelita, ¿eh? Sí, estelita. O sea que sí, que es verdad que no he parado mucho. La asociación hace muchísimas cosas y bueno, pues yo siempre que puedo... Ahí está el tío. He hecho una mano. Vamos a ir para lo que haga falta. Sabes tú que la asociación somos bastantes, pero bueno, nos intentamos repartirnos las cosas. O sea, como María, nuestro presi, pues en todo no puede estar. Entonces, bueno, ahí vamos dando una mano y apoyando el valor. De alguna manera está, aunque no esté, está en todo lado. Me lo has puesto votando, me lo has puesto votando porque me hablo de Alberto Angulo y estamos hablando de esa... De la semana de entrenamiento con el Real Madrid. Y estamos hablando de esa ceremonia, vamos a decirlo. Antes de nada, Javier Ajaplaza te dice, hola Adolfo y Dani. Que está Javier Ajaplaza. Que me lo has puesto votando porque en esa ceremonia, bueno, yo personalmente solo conozco a uno. Bueno, de los premiados me refiero. Personalmente a uno lo conocía a varios. Pero Guillermo del Pino, creo que era mejor jugador joven, mejor promesa, no recuerdo. Está en Unicaja. Cuando me ha hecho el vertángulo, el vertángulo fue culpable de que no estuviera en Madrid ahora. Con el tiempo estas son las cosas que luego al cabo de los años dirán, y el Madrid no lo quiso. Me ha hecho gracia, no solo eso. Son esas cosas. Sí, hay que elegir. A ver, es muy complicado. El cual no se estuvo explicando. Tienen un sistema de detección de talento brutal. O sea, tienen un montón de... Sí, como tú, que me has detectado a mí y me has traído a tu programa. Te he detectado. Eres el único capaz de entrar al trapo, ya lo veremos. Bueno, el único junto a los otros cuatro que entraron. Bueno, pues mira, me siento afortunado. Están entre los cinco, en el top cinco, ¿ves? No. No hay posiciones. Pero sí gente que se involucra. Claro. Bueno, eso ya lo sabes tú que... Pero no sé hablar de baloncesto. Pero lo que tú has dicho. Claro, es muy difícil establecer un estándar de... Ostras, ¿a quién cogemos entre tanto chaval? Claro, es muy complicado hacer una labor bastante... Hay que reconocer que es muy difícil. Y tiene mucha gente que está pendiente de todas esas... De todos esos jugadores, de ver el encaje que pueden tener. Y la verdad que, bueno, luego cuando están allí, pues las instalaciones son espectaculares. O sea, es impresionante el tema de la residencia, las horas de entrenamiento que le dedican. Es mucho esfuerzo. Pero bueno, luego tiene su recompensa. De ahí han salido un montón de jugadores. ¡Hombre! Todo el mundo habla de Tonsi, Tonsi, que está en la NBA. Pero en la Liga CB hay muchos jugadores que han salido del Madrid. Y Antunes, que estaban estudiantes. Esa era la otra época, ¿ves? En la que el Madrid no tenía esa cantera y fichaba de la cantera de los estudiantes. Antunes, el ejemplo de Alberto Herrero. O sea, Felipe, Afonso Reyes. Es que yo estoy haciendo así, pero es que no quiero influir porque al cabo vale eso. Y como te digo yo, no, hombre, estoy destripando todo. No, 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 estoy poniendo yo encima de la mesa. O sea, todos los que han salido del estupar al Madrid. O sea, que... Mijailov. Fíjate, venga, saca. Te veo ahí. Mijailov. Mijailov. Mira, aquí pone. Venga. Pone 125 a 50. Ping. No sé ni lo que es. El caso es que esto es un macetero. Aquí hay... ¿Dónde está la cámara? Aquí hay cuatro papeles. Además, papeles al antiguo usado. Lo voy a sacar y luego lo voy a meter para que diga que yo he hecho trampa. ¿Vale? Está vacío. ¿Vale? Ahora he dado la clave. Ahí. Ahora, yo te voy a enseñar las generaciones que tenemos disponibles. Generación 1980-1990. Bien. Ahí está. Generación 1990-2000. Uf, bien. Buena generación también. Generación 2000-2010. Sí. Adentro. Y... Generación Z-2010. Ahí pone 2022 porque el papel lo hice en el 2022. Porque el papel lo hice en el 2022, cachondo. Porque hace dos años que no hago el trapo. ¿Tú sabes lo que es? Estar dos años sin hacer el trapo. ¿Has estado dos años? O sea, que... Sí. Sin encontrar a nadie que entra al trapo, tío. No has encontrado a nadie que entra al trapo. No, porque fíjate. Pero Lucas sería un buen al trapo, pero Lucas no quiere salir en imagen. Ni siquiera en audio. Por lo tanto, bueno, Lucas me ha hecho tirar de Boston. De la habitación de la suite 305. Y entonces ha dicho... Este que... Vamos, vamos a por Adolfo, que Adolfo seguro que se presta. Por cierto, tanto Santi Zurdo. A tope contigo, Santi Zurdo. Hostia, Santi Zurdo. Ah, Santi Zurdo. Santi Zurdo. Ostras. Es el padre de uno de los padres. Ostras, pues a ver si puede intervenir en el trapo. Porque al trapo, ya te digo, vamos a tocar una generación de esta. Vamos a tocar una. Y Adolfo tendrá que salir como puede. Es como un laberinto. Bueno, ahí se ve, ¿vale? Venga, venga. Ahora tú... ¿Me ves? Yo tengo que sacar un papel. Me veo perfectamente. Lo voy a revolver un poquito. Que si no van a decir... Es que has cogido la última. No sé ni cuál ha sido la última. Y sale esta. Era la edad del 22. Que has aprovechado el papel. ¿Tiene alguna elección, preferencia o...? No, me da igual. No tengo problema. Tengo... Lo que tú querías. A ver. 1980-1990. Oh, fíjate. Vale, Adolfo. Madre mía. O sea, ahí tenemos unos cuantos, ¿eh? Pero... Tú no sabes si van a ser entrenadores o jugadores. O jugadores. Entonces, yo te voy a alterar. Yo ahí, en esos años, tengo un jugador desconocido aquí en España. Espérate. ¿A quién? Que jugaba en Filadelfia y que le llamaban el estrangulador de Boston. Hostia, eso no era una película. Eso no era una película. ¿Quién era? Pero era un jugador... Andrew Tonic, macho. ¿Andrew Tonic? Andrew Tonic jugó en los Filadelfia. ¿Por qué me suena? Sí, yo no lo he visto jugar. Es que lo conoce poca gente, porque es un tío que jugó pocos años en la NBA. Estuvo en Filadelfia con Julius Ervin. Y en Boston le odiaban, porque es que era un tirador de estos anuncios de microondas, tipo Vinny Johnson, que salía, enchufaba. Bueno, les llegó a meter 40 y tantos puntos. Y les ganó bastantes partidos. Y le tenían... Sieron en el estrangulador de Boston por eso. Porque los Boston Celtics no tenían miedo a Julius Ervin o a Moses Balón. El que les ponía nerviosos era el señor Andrew Tonic. Andrew Tonic, pero me cago en la mayo. ¿Por qué me suena a mí este hombre? Pues te sonará porque... Si no, no lo he visto jugar. Bueno, es caso que me suena el nombre, pero yo no lo he visto jugar. No sé ni la cara que tiene. He tenido la suerte de ver varios partidos de él contra los Boston precisamente. Y a mí me enamoró. O sea, yo además, con un primer paso súper rápido, una mano espectacular. Y jugó poco tiempo porque no tuvo mucha suerte. El mundo de la noche le confundió. Le confundió. Pero no vamos a hablar de Andrew Tonic. Pues no, venga. Te quieres caquear. Te quieres caquear. Yo te he colocado mi libro, como decía aquel. Yo te voy a decir. Si tienes que elegir uno u otro personaje relacionado con el baloncesto, tú tienes que elegir. Y luego te diré otro. Y eso te va en plan escala, ¿vale? Yo te digo uno. Tienes que elegir. Esto es como los cruces. Pasar a uno y luego se enfrentar a otro. Y al final tenemos que llegar a uno. Vamos buscando hasta que encontremos ahí... Pero yo te voy a situar entre... Bueno, personajes que en esa temporada entrenaba. Vale. ¿Vale? Vale. Yo te digo, ¿Antonio Díaz Miguel o Lolo Sainz? Macho. Eso es una elección complicadísima, tío. Antonio Díaz Miguel o Lolo Sainz. Antonio Díaz Miguel es el que abrió el baloncesto en España a todo lo que hay ahora. Es el visionario que iba a Estados Unidos. Y que luego lo cerró el mismo, dijo. Y luego, sí. Lo cerró yo mismo y que habrá otro. El 1,92 no estuvo muy afortunado, la verdad. Pero cuéntanos para la gente... Bueno, si hay alguien que siga... Que habrá dicho 80 van a hablar, me voy. Pero si hay alguien que siga, Antonio Díaz Miguel fue un adelantado a todo esto. Hicimos años. Hicimos años. Y fue uno de los... Bueno, es el precursor del baloncesto moderno en España. Antonio Díaz Miguel fue el responsable de la generación del año 82, de Los Ángeles 84. En el año 82, la selección de Antonio Díaz Miguel ganó a los americanos. Ganó a Estados Unidos en el Mundial de Cali. Y en ese equipo americano jugaba John Pinone. Y luego terminó en el estudiante siendo una leyenda. O sea, que fíjate... Y Antonio iba a Estados Unidos a... Un poco lo que hacemos nosotros cuando vamos allí a ver cosas, a empaparnos de los conocimientos de los entrenadores de las universidades, de los institutos. Y luego eso lo intentaba trasladar a España. Y la verdad que hizo un grandísimo trabajo. Y luego que me pones a Lolo Sainz, macho, que para mí es uno de mis entrenadores favoritos. A Lolo le he hecho yo un artículo en la asociación. Porque coincidí con él también en una entrega de... En una de las galas de... Uy. De marca. Y yo me acuerdo de jovencito de... Y el Juventud de Badalona. El Juventud que casi gana a Los Ángeles Lakers en París. En el Open McDonald's. Jugando como juegan ahora. En el Open McDonald's. Jugando como se juega ahora. Con los grandes tirando de fuera. Con Ferran Martínez tirando de tres. Con Carlos Ruff. Con Harold Presley. John Presa. Y a mí ese equipo me enamoró. O sea, me está poniendo muy difícil. Tengo que ir teniendo esas dos cosas. Sí, porque... Estás cargando el al trapo. Y al final no te voy a poder hacer nada más que tres, casi. Venga, va. No, no, no. Perdóname, perdóname. Friquilines dice Oso. Ha sido nombrado a Pinone y ha dicho Oso. Oso Pinone. Y el Oso Pinone, el zarpazo del oso, se hizo famoso porque metió un manotazo al balón que entre las manos del atacante y lo arrancaba el balón. Y a veces le daba la parte de la barra. Le daba igual que le invitan a la falta. Le daba igual. Y los opiniones. Venga, el hijo de una. Venga, vamos a coger... Me voy a quedar con Lolo porque he tenido la oportunidad de compartir tiempo con él y hablar con él y la verdad es que me transmite muchas cosas positivas. Antonio es que no he tenido la suerte de poder tratarlo, pero es un mito de su referente también. Venga, nos quedamos con Lolo. Vale. Además, Lolo Sain invitado en este programa que estuvo, precisamente gracias a la mediación de nuestro presidente de la Asociación de Entrenadores de Baloncesto, don Juan María Gabaldá. Mis besos, mis saludos. Te digo Lolo Sain o Bobby Knight. Bobby Knight. ¿Quién era Bobby? Mira, Bobby Knight era entrenador en la universidad. El Lolo... Yo no creo que haya... Bobby con Antonio de San Miguel sí que eran amigos, tenían muy buena relación. Bobby Knight se hizo famoso porque era un entrenador muy duro. Llegó a... La imagen que se ha llevado aquí a España de una silla volando por el medio de él. Se cabraó un poco. Cabreado. Cabreado como una mona porque había pasado algo. que él consideraba que no tenía que pasar. Y la verdad es que consiguió varios campeonatos universitarios. y fue el entrenador de la unicada de Barcelona y de Barcelona. La unicada de Los Ángeles 84. Era el entrenador de la selección americana. Michael Jordan. que fuera a John Stockton, el señor Bobby Knight. Porque no le consideraba un vaso suficientemente. Bueno. Fíjate tú, ¿eh? Mira, me quedo con Lolo. Sigue con Lolo, porque además tiene mejor carácter que... ¿Qué? Mejor carácter que Bobby Knight. Lolo Sainz se carga Bobby Knight. No, pues nada. Lolo Sainz... O Sergio Escariolo. A ver. O Sergio Escariolo. Pero Sergio Escariolo no está en los 80. No, he hecho una bro. He hecho a ver si lo engaño. Lolo Sainz o Aito García Reneses. Pero el Aito... Ojo, el Aito de aquella época. No el Aito entrenador de ahora. El Aito entrenador de los años 80 al 90. En los años 80, Ronegrita, Juventud, Cacaholat. En el equipo. Barcelona, Banca Catalana. Banca Cacaholat. Que también lo entrenó Manel Coma. Cacaholat. Claro. Cacaholat con Wayne Robinson. ¿Cuál es Wayne Robinson? Sí. Wayne Robinson. Sí, sí, sí. Ahí. Don Alejandro. Me gusta el estudio desde el 84. No, no, perdona. ¿Qué está hablando? Dime, dime. Desde el 84. Le gusta esto desde el 84. Pero por Russell. Por David Russell. Le gusta el estudio del 84. Demencia, dice. Por David Russell. David Russell. Que ha ganado el concurso de mates aquí. David Russell. Ha ganado el concurso de mates. Todavía no era ni liga ACB. Es decir. Es decir. Que no le gusta el esto por los entrenadores que tenían el esto en aquella época. Deja entrever. Porque si... Le gusta el esto pero por Russell. O sea, que diciendo los entrenadores no. Claro. Ahí estaba Paco Garrido. Paco Garrido estaba. Sí, sí, sí. Luego llegó Miguel Ángel Martín. Llegó Pepu. Pepu. Sí, sí, sí. Pero Paco Garrido. Ahí había una buena colección. El primer entrenador que yo conocí en el esto es Paco Garrido. De Estudiantes Bosé. Creo que... Sí, Estudiantes Bosé. Efectivamente. De la marca de... Yo a ver si me patrocina alguna. Los faros de los coches y luego los equipos de música. A lo mejor o con Musicleo tiene algo que ver con la música de Bosé. Bueno, no sé. Pues puede. Pregunta, pregunta. Elígeme. O con Musicleo tiene algo que ver. A Ito o Lolo. Ahí me quedo con Lolo que es uno de mis entrenadores favoritos. De verdad. Lola. No me ha costado sacarme de ahí, pero bueno. Sí. Venga. Pero bueno, lo voy a intentar. Pero ya por locura. Porque bueno, tú eres seguidor de la NBA y todo este rollo. Pero claro. No sé yo hasta qué punto Chad Daly puede desbancar otro que se enfadaba poco a Lolo Sainz. Pues mira, Chad Daly es uno de mis entrenadores favoritos. O sea, me lo está poniendo. Ah, ¿sí? Sí. Con esos Detroit Pistons. Chad Daly. Cuando Ricky Mahón, Joe Dumas, Isaias Thomas. Billy la enviara que tiraba de tres y no saltaban ni una guía de teléfono, como le decía. Le vacilaban porque tiraban parado. Pero fue el que descubrió a Derrick Roman y el que le metió un poco en vereda. Este chico se intentó suicidar varias veces y una de las veces estaba allá en Detroit. Y Chad Daly lo supo reconducir. Luego cuando estuve en los Nets, pues también muy buenas temporadas. Por lo tanto... Pues ahí, pues por lo tanto... Venga, vamos a saltar a la NBA. Vamos a Chad Daly. Vamos a por Chad Daly. Venga. Te quedas con Chad Daly. Es el último. ¿Es el último? Pues me he quedado con Chad Daly. Te quedas con Chad Daly. Pero te pregunta Javier Ajaplaza. Adolfo. Hostia, nos quedan dos minutos, Adolfo, ¿vale? Pero intenta... Intenta... Porque te doy tiempo a despedirte, por lo menos. ¿Qué equipo NBA te hace Tilín, Adolfo? Actualmente... Bueno, sí. O si quieres decir que te hacía Tilín en aquella época, de los 80 a los 90 y ahora. En los 80 era superfan de los Ángeles Lakers. Me encantaba el... Showtime. El Showtime. Actualmente me gustan mucho los Sacramento Kings. ¿Ah, sí? Sí. ¿Desde cuándo te gustan los Sacramento Kings? Actualmente, pero ¿desde cuándo? Me han gustado... De la época buena que tuvieron cuando estaba Rick Adelman, con Weber... El equipo Yeyé. El tocata de pilas. El equipo Yeyé que casi elimina a los Lakers de Shaquille y de Javi. Y esta última época, con Jordi y con Brown, me está gustando la manera de jugar que tiene. También influye que el año pasado estuvimos allí y ver ese trabajo de primera mano y ver cómo salen las cosas, cómo lo preparan... Y ver ese punto de satisfacción. Bueno, Adolfo, si quieres te dejo un minuto para que hagas lo que quieras y ya te despido. Porque se nos ha comido para que tú veas que esto se pasa volando. Se me ha pasado muy rápido, como siempre, que me lo he pasado muy bien. Tienes que venir. Y nada, tengo que volver a otro al trapo. ¿O el formato que me pongas? Sí, ya me inventaron un tercer formato. Ahí está la taza, que te tiene que llegar algún día. Pues ahí la tenemos, la taza es rectificada en el aire. Pues fenomenal. Te he disfrutado mucho, me lo he pasado muy bien. Y que nos veamos pronto, Dani. Sí, antes de fin de año. Oye, yo puedo pasar. Quizás podamos vernos antes. Quizás te lleve la taza incluso en mano. Puede ser. Fíjate. Te voy a dar una sorpresa. Te voy a dar una sorpresa. Bueno, Adolfo, que encantado que hayas prestado, tío. Que hablamos, que seguramente no será la última. Que siga igual, ¿vale? Que nos veremos pronto. Cuídate mucho. Y sobre todo eso, que sigue haciendo estas cosas, que está muy bien. La gente tiene que conocer todo. Todo. Todo el baloncesto. No solo una parte. No solo una parte. Que fenomenal. Me alegro mucho de haber compartido este rato contigo y con tu cantidad de seguidores. Los que son. Que saludos a ellos también. Los que son, son los mejores. Ahí está, ahí está. Te lo dice Javier. Has esperado un saludo para Adolfo. Buenas tardes. El Príncipe 69 viene ahora. Dice, hay que hacer las entrevistas más largas, dice Breolukus. Pues ya sabes, la próxima vez, vete haciendo un Twitch, que podrán ser más largas. Un abrazo, Adolfo. Venga, un abrazo. Te pedimos, Adolfo. Hasta aquí rectificado en el aire. Disfruten, disfruten del baloncesto y buenas noches. Pero no va a ser el último invitado de hoy. Por eso la de hoy es un poco más cortita. ¿Por qué?